saludos saludos mi gente aquí estamos nueva vez con un nuevo vídeo mi gente en esta ocasión le vamos a mostrar un fregadero hecho en acero inoxidable este fregadero consta de cuatro bocas la cual una mide 24 x 24 pulgadas y las demás tres miden 20 x 20 pulgadas ahí lo dejo con el vídeo espero que comparte espero que le guste y seguimos en esto y y y y y y